Música Queremos saludar a toda la banda, damas y caballeros, el día de hoy Ya estamos en los últimos, el Tag Life Señoras y señores, hoy queremos reiniciar el amor de esta bandera Esperando que toda la banda, hoy me disfrute Mi compadre Super Guacho famoso Y toda la banda presente, muy buenas noches Iniciamos, todos les dan el sonido Super Guacho Ya nos acompañe la banda Y que suene Vamos y dicen, botitos, dicen Y toda la banda, dicen Que suene Dale, botitos Ya llegaron todos los paposas La chiquis, la paposa también Viene allí, viene la pequeña Y a ti Se peca en la bomba de fuego Dale Esa noche aquí iniciamos Dale De la venta Así iniciamos, papá Dale, dale, dale Y que suene Todo el brillo de la luz Y se peca en la bomba de fuego Y que suene Y que suene Con sabor a tu piel ¡Aquí viene, viene, viene la patita! ¡Viene toda la banda y te presentan todos los perros! ¡La PC, PC! ¡Y que suene! ¡Vale! ¡Que suene! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí viene, viene la patita! ¡Vale! 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 ¡Vale Que tiene el perfume de la flor y de los tabaritos Que suene, tiene, santo, son, tiene el amor poderoso Que suene, tiene, piquilla, te agita, tiene amor, amor, tu cueva, organización Todas las pantallas, las pantallas, las pantallas, las pantallas, las pantallas Que suene, tiene, todos los guerreros, tiene, todos los guerreros Y como suena, San Luis por tu cueva Y como suena, Chukinito De carita, se escucha un cazo Yo tosé, compañera, organización Que tu cabina, los margen, los peques, trabaja, todos los caballos Go, 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 go Siempre compro que suene, pדי, papaso P disturbed자 Y como suena Y como suena Suena la portita, ospito De la luna 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 De la luna